Erró el primer partido, pero el segundo conectaba, ahora el calf kick nuevamente, ¡el calf kick! ¡Oh! ¡Guau! ¡Y es la primera vez que enojó a la Baeza! ¡Le metió toda la potencia en esa mano derecha! ¡Y se fue al piso! Tremenda victoria de Caos Williams. El calf kick era bueno. Salió corriendo, tirando golpes. Conectó una. Conectó la segunda. Se quejaba Baeza de que Cristoyoni, el referee de la pelea, había intervenido antes de tiempo. Estaba consciente, pero la realidad, Santiago, es de que... Vamos a ver la repetición. Esto ya se había terminado. Vamos a ver la repetición. Lo conecta fuerte con esa mano. Sí, sí, sí. No, fue bien parado.